Fuma, te calmará los nervios. Estoy tranquilo. Y además, no sé fumar. Ya es hora de que aprendas, chico. Es menos peligroso que utilizar la pistola. Levántate, Clay. No, no le ates. No creo que intente escapar. ¿Tengo razón? Sí, Harley. Claro que sí. Lo lamento por ti, hijo, pero verás como todo pasará pronto. ¿No es así, Wes? Sí. Supongo que mañana los Manson cruzarán la frontera. ¿Tienes sed? Sí, tengo sed. Dale agua. Sí, Harley. Puedes comer y beber... todo lo que quieras. Procura guarecerte del sol. No me gusta que mis rehenes se enfermen. Gracias. Te agradezco como tratas a ese muchacho. Te he de confesar que me resulta simpático. No parece en absoluto un dancer. Pero eso no cambia nada. Si no respetan el acuerdo, pienso ahorcarle. Lo sé. Lo sé, Harley. Bien. Buena suerte, Wes. Y no te fíes de esa gentuza. Tendré los ojos bien abiertos. El Intentador. Y no te fíes de esa gentuza. De la energía. Gracias.